Los del cuarto agua tienen que soportar que Pepe Gámez ganó el primer finalista Pues bueno, como sabemos y está pasando Pues sí, Pepe Gámez se convirtió en el primer finalista de la casa de los famosos tercera temporada Y gana el viaje directo a la final sin escalas O al menos así lo estaban anunciando Y los del cuarto agua tuvieron que soportar que Pepe Gámez ganara el boleto dorado Que significaba que él va a esa, obviamente, llegada de la casa de los famosos tercera temporada Semana final extrema Pero eso no solo eso Sino que simplemente también Laura Bozzo entró con el dinerillo a celebrar con ellos Más o menos Porque jugaron al juego de los congelados Y ya cuando pasa eso pues tienen que ver cómo entran los habitantes Sin decir nada, sin hablar, sin moverse, sin sentir Solamente llegar hasta el final como lo estaba haciendo Pepe Gámez Y nosotros sabemos que de eso se trata la casa de los famosos tercera temporada De llegar hasta el final Y ahora le tocó a Pepe Gámez y al cuarto agua tener que soportar Pasar de el amor al odio o viceversa con Diego Soldano Después de su eliminación pues ya no está aquí Y obviamente Patty tiene que celebrar con Pepe que nunca lo ha nominado Una celebración sincera Y pues los demás la neta no es Por ejemplo de Yameri yo siento que sí Y de José, no dudo De Raúl, es el que más no quiere a Pepe Gámez Por obvias razones que estamos viendo en pantalla Pero pues así son las cosas en la casa de los famosos tercera temporada Yo la verdad si me suscribiría, compartiría, le daría like Para tener todavía más y más contenido de la casa de los famosos tres Porque no se olviden que esto se está poniendo candente Y cuando entre mañana o pasado muchas informaciones se pondrá mejor Nos vemos ahora sí Chao, chao